La Corte Constitucional decidió mantener el aborto sin límites en el tiempo de gestación. Por decisión mayoritaria de seis votos contra tres, los magistrados derrotaron la ponencia que buscaba fijarlo en 24 semanas. En consecuencia, el aborto podrá ser practicado en fetos de avanzado estado de desarrollo en los casos de malformación, riesgo para la madre o violación. El aborto se puede seguir practicando en los tres casos autorizados sin ningún tipo de límite de semana de gestación. Es decir, así el feto esté en una etapa de formación avanzada. Que no deben existir barreras administrativas a las mujeres que invocan el derecho a tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los magistrados de la Corte Constitucional tumbaron la ponencia de la jurista Cristina Pardo, en la que proponía que la interrupción voluntaria del embarazo solo se podría hacer hasta la semana 24 de gestación. Exhorta al Congreso de la República para que en ejercicio de su potestad de configuración legislativa regule la materia. Los médicos serán los que decidan si realizan el aborto cuando el embarazo.